Los de cascaver y látigo, este me encantó, dice mi mejor alumno, el vístimo, viva la atracción animal. Porque ahora dicen en Cuba que hay que hacer arar con bueyes otra vez y volver a los carros de caballo y eso porque la continuidad es volver a el desastre, a volver a lo de la época de la colonia. Incluso peor, porque los esclavos, no sé si ustedes estarán enterados, seguro que sí, los esclavos de la colonia pues comían más que lo que se da en la libreta hoy. O sea, tenían mejor libreta de abastecimiento que lo que se tiene hoy en Cuba. Tenían además atención médica gratuita, ¿ok? Y yo creo que incluso tenían educación gratuita, por lo menos la educación que se da ahora, que es que los maestros te cogen por el cuello y te desmayan, eso hay que verlo hoy en el programa Autahola, no nos podemos perder. A ver, ¿qué es esto? Ah, la maestra ahí no se ve, pero dice, dice, señor, ¿usted está esperando un bebé? Como si estás embarazado. Dice, no, mi hija, esta barriga es de dirigir, porque es verdad que Canelo cada día tiene esa barriga más grande. Yo no sé a dónde le va a llegar realmente. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Dijiste que la economía iba a mejorar. Sí, pero la mía. Y la de él mejoró. Y de hecho, Autahola le hizo una invitación a Canelo, que me encantó, que le dijo que por qué no se animaba a hacer el nuevo Gorbachev, el Gorbachev cubano. Toda esa información está en el programa, en uno de los programas de Alex Otahola de esta semana. Y en despiertacuba.com les puse en noticias, les puse el fragmento específico de ese mensaje. Y hay unos tweets que preparé dentro de ese artículo en despiertacuba.com, donde está preparado listico para que usted se lo mande al puesto a dedo. Pueden ir ahora mismo a despiertacuba.com y ahí ver él en noticias o en donde dice, Otahola le manda un mensaje a Díaz Canel. Y ahí cuando entren en el artículo pueden dar clic en tweet, en las frases que yo le puse el tweet debajo. Y eso le va a ir directico a Díaz Canel para su cuenta. Vayan para allá, despiertacuba.com para que lo hagan, porque no tiene desperdicio eso. Deja a ver si después les pongo el link en los comentarios directos para que lo hagan, porque está divino eso para Canelo. Este es otro que me gustó mucho. Invertir en transporte, en comida y eso. No, 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 no. Pagar el nivel de vida de Raúl, hijos y nietos. Eso sí, ¿verdad Canelo? Que eso es lo único que te importa, querido. Deberías pensar más en ti mismo. ¿Qué dice este? Ese Canelo está fatal, el mío. Todo le cae. No, el tipo está que se siente en un pajar y se clava la aguja, Ceres. Ay, sí. Y gente de zona también. Y de semer también. Porque no vamos a parar hasta que la gente que tiene voz, la gente que tiene seguidores, al menos, no sean cómplices de la dictadura. No quiere decir que estás obligado a hablar. No quiere decir que estás obligado a ponerte de la parte de tu pueblo, de la gente oprimida, de la gente violentada y abusada. No, no es necesario, no es obligatorio. Hay que tener un gran corazón y un gran coraje para hacer eso. Pero al menos no seas cómplice de la dictadura. No seas cómplice de aquellas personas que abusan del pueblo cubano.